Hola, ¿qué tal? Les saluda Raúl Torres. Estoy en Culiacán, capital de Sinaloa. Y concretamente estoy fuera de este panteón que se llama Jardines de Lumaya. Es muy famoso. Fundamentalmente porque aquí están sepultados capos, los más poderosos del cártel de Sinaloa. Dentro están en mausoleos, que son como verdaderas mansiones. Nosotros estamos aquí porque estamos siguiendo los pasos de Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico. Venimos a ver, según su abogado, lo primero que hizo después de pasar casi ocho años tras las rejas, fue venir a visitar la tumba de su madre. Nosotros quisimos entrar a grabar, sin embargo los administradores nos dijeron que no podíamos hacerlo. Pero nos dijeron que era por la seguridad de ellos mismos y por la seguridad de nosotros. ¿Por qué? Porque aseguran que allá dentro del panteón y aquí afuera, hay sicarios del narcotráfico que están vigilando y que no permiten que podamos ver esos mausoleos. ¿Por qué? Bueno, porque son un monumento a la ostentación, al lujo, al dinero, por supuesto a la corrupción, a la impunidad, a la violencia que implica el narcotráfico. Yo soy Raúl Torres y espero poder volver a saludarlos más adelante.